Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido. Este es su programa Consejo Notarial, un Consejo Notarial cada semana. Un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Yo soy su amigo el notario Manuel Díaz de Vera, titular de la Notaría 30 de la Demarcación de Jalapa. Me da mucho, mucho gusto tener como invitado el día de hoy a mi amigo el licenciado Alfonso Díaz Lozada. Él es titular de la Notaría 19 de la Demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, mi querido Manuel. Buenos días a todos y a todas. Pues el día de hoy le tenemos un programa muy, muy interesante porque hemos estado aquí hablando mucho de los testamentos y las sucesiones, pero el día de hoy vamos a hablar del procedimiento de sucesión intestamentaria ante notario. Entonces, es muy importante que tome usted lápiz y papel porque hoy le vamos a dar muchas recomendaciones en torno al tema. Le recuerdo también que es muy importante que en estas fechas decembrinas, ya de fin de año, donde nos preparamos para convivir con nuestros seres queridos, para festejar la Navidad, pues que aprovechemos para revisar todos los documentos pendientes, si tiene usted algo que escriturar, si tiene usted testamento, revisarlo y si no lo tiene, hacerlo. Recuerda que el mejor momento para hacer su testamento es hoy, que sea usted sano, que está tranquilo, que reflexione, qué quiere que pase con sus bienes cuando usted ya no esté aquí. Muy bien, pero antes de entrar a todos estos temas, vamos a una cápsula. No se vaya porque hoy usted aquí va a aprender algo importante. Hola, buenas tardes. Soy Ángel Ramírez Bretón, titular de Notario Número 35. Me encuentro ubicado en Emiliano Zapata, en la localidad de Miradores. Mi consejo notarial para el día de hoy es que siempre se cercioren que cuando ustedes compran o vendan un inmueble, vayan ante notario, revisen los antecedentes, pregúntenle al notario de su cercanía, todos los notarios del estado de Veracruz, tenemos la obligación de atenderlos de manera personal, asesorarlos y llevar a buen puerto esa compra, ese patrimonio que ustedes con tanto esfuerzo van a comprar. Mi consejo del día de hoy, acudan con el notario de su preferencia, el más cercano a su domicilio y eviten comprar inmuebles solo con contratos privados. Gracias. Estimado auditorio, pues, el día de hoy vamos a platicar sobre la sucesión intestamentaria ante notario. Y bueno, para eso, como ya le decía, me acompaña mi amigo el licenciado Alfonso Díaz Lozada. Estimado Alfonso, pues, digamos que tenemos estos dos procedimientos. Hay que decirle al auditorio que el hecho de que exista un testamento, eso no hace dueño a los herederos. Hay que hacer siempre, haya o no testamento. Puede ser que haya y no sepamos que existe. Entonces, en esos dos casos siempre hay que hacer un procedimiento de sucesión, ¿verdad? Así es. Tiene que haber un procedimiento a través del cual se declare o la validez del testamento o se determine quiénes son los herederos que van a tener ese legítimo derecho. Entonces, para ese efecto, pues, es importante que la gente distinga. Primero, sucesión testamentaria con testamento. Intestamentaria es cuando no hay testamento. O bien dijiste, o desconozco que hay un testamento. También en ese caso puede ser que se haga la sucesión. Entonces, decirte que la actuación del notario se puede dar de dos maneras diferentes en el caso de estas sucesiones. Una es cuando se tramita la sucesión en el juzgado y decirte todas las sucesiones están integradas de cuatro secciones. Y cuando hago la primera sección en el juzgado y me llevo las otras tres secciones a la notaría. Esa es una forma de intervención. La otra es cuando desde el principio yo voy con el notario para que inicie ese procedimiento de sucesión. ¿Cuál es el requisito indispensable para que los notarios actuemos? Pues que las personas estén de acuerdo, que no haya menores de edad o que si lo hay sea un único heredero. Entonces, cuando se da ese supuesto que todos están de acuerdo, pueden ir directamente a la notaría. Entonces, el notario desde luego tiene que iniciar todo ese procedimiento y decirle a toda la gente que nos está viendo que ese procedimiento implica publicación de avisos notariales, solicitud de informes para saber si hubo o no hubo testamento y algo súper importante que el notario va a apreciar y finalmente va a determinar quiénes son los que tienen ese legítimo derecho a heredar. Y atención, no solo se heredan bienes, también derechos. Y en todo caso, también pudiera ser algunas obligaciones, deudas, etcétera, si es que alcanza de la masa hereditaria para cubrirlas. Pero regresando a este tema, ¿cuándo hacemos una sucesión ante notario? Cuando todos los herederos estén de acuerdo. Eso es requisito indispensable, ¿verdad? O haya un menor de edad, con tal de que sea solamente uno. Pero aquí lo importante es que estén de acuerdo. Entonces, estamos hoy hablando de la sucesión intestamentaria, no hay testamento. ¿Qué requisitos ocupamos para iniciar una sucesión intestamentaria? Recordar que cuando hay testamento, pues no necesitamos acreditar nuestro parentesco, ¿verdad? Pero cuando no hay testamento, esa es la clave, el parentesco. Porque hay una regla general en materia sucesoria intestamentaria. Los parientes cercanos excluyen a los lejanos y entonces necesitamos acreditar cuál es nuestro vínculo de parentesco. ¿Y cómo lo hacemos, estimado Alfonso? Pues con las actas, con las actas, mi querido notario. Deben presentarse, ya también en el juzgado, desde luego en la notaría deben presentarse con las actas. Acta de defunción, por supuesto, fundamental. Y las actas de nacimiento para determinar el entroncamiento que hay. Pues comentábamos... O de matrimonio también. Exacto, sí, claro. La de matrimonio, desde luego, cuando hay cónyuge. Cuando hay concubina o concubinario, no hay acta. Pero hay que hacerlo mediante la forma que es el Código de Procedimientos Civiles, una información testimonial que puede ser notarial o puede ser ante el juzgado. Pero comentábamos hace un momento de los casos de cuando llegan las personas para estos trámites y en vez de actas llevan los certificados de defunción o de nacimiento. Bueno, ahí sería importante decirle a todo nuestro auditorio que hay una diferencia. El certificado de defunción o el certificado de alumbramiento son los documentos que nos dan los médicos, sobre todo. El médico que atendió en el hospital para el tema de un fallecimiento o un alumbramiento. Entonces, el médico va a emitir un certificado donde dice la causa de la muerte, la hora exacta de la muerte. Pero yo con ese documento me tengo que ir a solicitar actas del registro civil, el acta de defunción. O cuando me dan el certificado de alumbramiento de alguno de mis hijos, tengo que ir al registro civil después a sacar ese acta de nacimiento. A veces llegan las personas a querer tramitar la sucesión, ya sea en juzgado o en notaria, con esos certificados, Manuel. Y bueno, pues decirle a todos, no es el documento que se solicita. Hacer previamente el trámite ante el registro civil. Pero bueno, ya tenemos todos estos documentos. Y bueno, como todo trámite ante notaria, hay que llevar su identificación oficial vigente. Aunque esta denuncia de sucesión, que es la primera sección de la que hablaba Alfonso, no es en sí mismo un acto de prevención del lavado de dinero, muy probablemente la adjudicación sí lo sea. Y entonces, yo en lo personal, Alfonso, les pido que desde el inicio, pues lleven de una vez su expediente único. Entonces, INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y constancia de situación fiscal. Desde luego. Son los documentos básicos que van a pedirles todos los notarios. Del país. Todos, todos. Ahora tenemos que pedir esa constancia de situación fiscal, desde luego. Y bueno, algo que hacemos habitualmente es pedir esos documentos desde el principio, porque este procedimiento asesorio lleva su tiempo. No piensen las personas que es de un día para el otro, no. La ley previene que se hagan, por ejemplo, publicaciones con espacio de 10 días, ¿no? Que se avise a la sociedad. Que se avise a la sociedad y que des el tiempo a que, si alguien tiene un posible derecho, venga y se apersone en la notaría o en el juzgado, ¿no? Y acredite, desde luego, ese parentesco y se pueda analizar si tiene mejor derecho que los que están compareciendo o un igual derecho. Es posible. Ahora, ¿qué pasa, Alfonso, cuando alguien no se entera? Vamos a pensar que alguien está trabajando en el extranjero, no se enteró del procedimiento sucesorio, regresa y, pues, ya se adjudicaron los bienes. ¿Qué podemos hacer en ese caso? A ver, en ese caso, si ya incluso se adjudicaron los bienes, decirte que hay acciones legales que pueden prender un heredero que fue dejado fuera. Hay un derecho de petición de herencia, hay juicios de nulidad y demás, ¿no? Para que se integre, digamos, a esa sucesión. Diez años. Diez años tiene de plazo, ¿verdad? Una persona que no fue llamada a la sucesión, desde luego a partir del nombramiento de los herederos, para poder exigir, pues, la parte de la herencia, si es que logra acreditar que tiene ese derecho. De hecho, también recordarles, mauditorio, que quien demanda sin causa, sin razón, pues, tiene una sanción que es el pago de los gastos y costas que le genere al demandado. Entonces, hay que tener cuidado y hay que asesorarse bien. Por eso es muy importante que acuda a la notaría de su preferencia, de su elección. Oye, mi querido Manuel, y también hay una cuestión ahí, porque mucha gente nos llega con esa pregunta, les causa angustia. Decir, ¿qué pasa si yo estoy fuera y no me entero de la sucesión? He de decirles a todos que las actas de nacimiento de los hijos, por ejemplo, pues, en ellas se consigna el orden en el que van naciendo los hijos. O sea, los notarios o los jueces, cuando tienen a la vista esas actas, deben determinar o resolver, además, qué número de hijo es, ¿de acuerdo? Entonces, hay como muchos elementos ahí a la vista del notario para poder determinar o declarar quiénes van a ser esos herederos. Entonces, esta situación de que haya un heredero que posiblemente quede fuera, la verdad, se da muy poco. Pero en caso que se diera, pues, están todas las acciones legales, desde luego, que puede ejercer. Así es, creo que ahora los nuevos formatos ya no contemplan ese orden, me parece. Y además, bueno, y en la impresión que hacen de forma electrónica, tienes toda la razón, pero siempre nos aseguramos de que sean todos los hijos. Y luego las personas comparecen, así como tú dijiste ahorita, hay una sanción para quien inicia un juicio sin tener ese derecho. Lo mismo en el caso de las personas que comparecen ante un notario o ante un juez y dicen mentiras, ¿de acuerdo? Ustedes ocurren bajo protesta de decir verdad a la notaría. Y siempre se va a hacer la pregunta, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Sabes si tiene algún hijo fuera del matrimonio? Hay un tema muy importante aquí, porque en materia de sucesión intestamentaria, la ley nos impone la obligación de una información testimonial. Y en esa información testimonial vamos a requerir testigos que nos van a decir que saben y les consta que los comparecientes son los únicos que tienen derecho a heredar. Mucho cuidado con ir y testificar, aunque sea un notario, como bien lo decía Alfonso ahorita, hay una responsabilidad si mentimos ante el notario. Entonces, si voy como testigo, es oye, ayúdame, porque, pues ya ves que mi hermano, ¿quién sabe dónde anda? Entonces, di que yo solito, no. Eso hay que tener mucho cuidado, estimado auditorio, porque hay que ir y declarar lo que nos consta. Entonces, esa es una parte importante. Desde luego, oye, ahorita tocaste una fibra sensible en nuestra sociedad. Fíjate que lamentablemente nos hemos vuelto un país y la entidad de Veracruz ahora pues somos expulsores y receptores de migrantes. Entonces, hay muchos casos en los que dicen, hoy yo tengo un hermano que se fue a Estados Unidos hace algún tiempo o que vive en Canadá y siempre hay esa preocupación. ¿Qué hacemos con el hermano que no puede venir? Decirles a todos que los consulados, los consulados mexicanos en el exterior tienen facultades y funciones como fedatarios, como notarios. Entonces, aquellas personas que se encuentren fuera del país van a poder otorgar un poder para que alguien estando aquí en el país los represente y pueda ocurrir a tantos y cuantos instrumentos notariales requieran. Y es importante decirles que estos consulados mexicanos en el extranjero son autoridades mexicanas. Si usted está de forma ilegal, su familiar está de forma ilegal en uno de estos países, ahí no le van a pedir que acredite su legalistante, ni nada, solamente su identificación desde luego, que debe estar vigente, etcétera, pero que incluso puede tramitar su INE en el extranjero. Entonces, puede usted hacer todos sus documentos ahí. Desde luego. Muy bien. este auditorio, hay que llegar al punto de quién tiene derecho a heredar. recordar que el testamento, pues el testador dice a quién le va a heredar. ¿Qué quiere que pase con sus bienes cuando ya no esté? Pero en este caso que estamos hablando de la sucesión intestamentaria, como usted no lo dijo, ¿verdad? Cuando no hizo su testamento, pues la ley lo va a decir. ¿Y qué dice la ley, estimado Alfonso? Bueno, de hecho, nosotros le decimos sucesión legítima, desde luego, la que dispone la ley. Y la ley ahí refiere, una idea que tú ya habías introducido, los parientes más cercanos van a excluir a los más lejanos. Mucha gente llega y dice, oye, es que fíjate que tengo primos, tengo tíos, ¿van a entrar a la sucesión? No, los parientes cercanos van a excluir a los más lejanos. Y por ejemplo, una persona que fallece teniendo hijos y cónyuge, los hijos tendrán derecho a la herencia y el cónyuge, en el caso del Estado de Veracruz, lo aclaro, porque eso puede variar dependiendo de entidades federativas y desde luego países. El cónyuge tiene derecho a heredar como un hijo si acredita que no tiene los bienes suficientes. Si el cónyuge sí tiene bienes suficientes, solo los hijos tendrán derecho a heredar. También la ley nos dispone, ¿qué pasa si falleces sin hijos pero con cónyuge, padre y hermanos? Y en ese sentido, la ley te va estableciendo un diferente orden en el que van a dividir o repartir la herencia. Teniendo hijos se van a excluir a todos los demás, desde luego. Hijos y padres, ¿no? Se van a excluir a todos los demás si falleces y solo tienes colaterales, no tienes familiares, la ley ahí va disponiendo expresamente cómo se va o en qué orden van a tener ese derecho a heredar. Pero no nos compliquemos con ese lado porque, digamos, ustedes van a poder ir al notario y el notario les va a decir con la ley en la mano quiénes son y en qué orden tienen ese derecho de acuerdo a la situación particular que guarde cada uno de ustedes. cada caso es un traje a la medida, eso es muy importante decirlo y hay que verlo así, por eso, como bien lo dice Alfonso, el notario le va a ir diciendo qué es lo que hace falta y quién tiene derecho a heredar y dónde dice la ley quién tiene derecho a heredar. Muy bien, este mal auditorio, pues, vamos a una cápsula, no se vaya porque aquí hoy usted va a aprender algo muy importante. Buenas tardes, soy Claudia Peto López, titular de la notaría número 6 de Perote, Veracruz y mi consejo notarial es en el sentido de que se otorgue el documento de voluntad anticipada que se informen previamente de los tratamientos médicos o de los procedimientos que se pretenden utilizar en la curación de la enfermedad que se padezca. Cuando ya ésta sea irreversible, incurable, este documento facilitaría a sus familiares el que la decisión que usted establezca ahí sea la que se ejecute por el representante que usted haya nombrado en ese documento notarial. Estema auditorio, muchas gracias por el favor de su atención. Estamos entrando a la recta final del programa, pero es importante lo siguiente, miren, hemos tenido casos donde una persona tiene bienes fuera de Veracruz, fuera incluso del país y nos están preguntando qué sucede ahí. Ahí lo que sucede es que igual llegamos al momento cúspide de la sucesión que es la adjudicación. Ya tenemos los requisitos, nombramos una albacea, ya hemos comentado aquí las funciones de la albacea y hacemos un inventario avalúo, un proyecto de partición, que ese es el punto medular de la sucesión intestamentaria para que ahí los herederos manifiesten su conformidad. Y entonces, en base a esos acuerdos, pues hacemos la adjudicación, ¿verdad, estimado Alfonso? Así es, la adjudicación es la cuarta fase o la cuarta etapa de las sucesiones y es la que a veces a todo mundo le interesa, ¿no? Quieren llegar a esa fase, no te interesa nada más hacer la sucesión, quieres concluirla con la adjudicación de los bienes y ahí, pues el notario tiene una participación muy importante, les calcula los impuestos y demás y deben saber todos que los residentes en territorio mexicano, es decir, los contribuyentes que así están dados de alta en Hacienda, están exentos del pago del impuesto sobre la renta por estas adjudicaciones de bienes, no sucede así con los extranjeros y viene la otra, hay países, mi querido Manuel, que cobran como Japón, por ejemplo, unas tasas altísimas a la gente. Hay estados de la Unión Americana que cobran hasta un 75% del impuesto a la herencia. Fíjate nada más, y bueno, dicen que una de las razones por las que hacen esta tasación tan alta es precisamente para que no se transmita mortis causa. ¿Qué buscan esas sociedades? Pues que en vida o te lo gastes o lo inviertas o lo dejes a una fundación y que ya lo mínimo sea para tus hijos. Pero los países latinos funcionamos distintos, ¿verdad? El sentido de partimento. Sí, Matías, trabajas para tus hijos. Estimado Alfonso, llegamos al final del programa. Un último mensaje, por favor, a nuestro auditorio. Bueno, a ver, además, estamos hablando de sucesión intestamentaria, pero yo sí quiero mandar pues un mensaje de invitación a todos a que otorguen testamentos. Los notarios tenemos participación en un montón de actos, pero el acto testamentario en últimos años, pues el acto testamentario notarial se ha convertido en el acto por excelencia. Entonces, vayan a sus notarías, ahí van a poder decidir ustedes a quién le dejan cada cosa. No dejen que sus sucesores o sus herederos se pongan de acuerdo. Puede haber alguien que no esté de acuerdo. Entonces, la mejor forma de evitarle problemas a sus familias es otorgar testamentos, pero en caso de que no lo tengan, saber que en la notaría podemos llevar a cabo el trámite de esa sucesión sin testamento o esa sucesión intestamentaria o el famosísimo intestado. La gente así lo conoce. Mucha gente se espanta y dice, oiga, es que quedó intestado, el gobierno me lo va a quitar. El gobierno no quita nada, el gobierno puede llegar a expropiar por causa de utilidad pública, pero es otra cosa. Esto es, siempre va a haber un pariente y la única causa por la que el gobierno puede quedarse con bienes de herencia es porque no haya ningún pariente. Entonces, pues muchas gracias estimado Alfonso. Recordarle, estimado auditorio, que el momento de revisar sus documentos, también algunas disposiciones fuera de testamento, como son los beneficiarios en cuentas de banco, beneficiarios en seguros, beneficiarios en pensiones, etcétera. Es el momento, ahorita aproveche estas fechas, también de reflexión, de convivencia, pero, pues no dejemos problemas a nuestros seres queridos. Aprovechemos estas fechas para revisar todo y recordar que el mejor momento para hacer su testamento es hoy. Su documento de voluntad anticipada, etcétera. Muchas gracias por el favor de su atención. Nos vemos en el siguiente Consejo Notario. Gracias. Gracias. Gracias.